La ley de procesión al maíz nativo Es la verdad que hemos trabajado con la madre tierra Es lo que queremos, recomendamos Ustedes porque están en su puesto ahorita Hagan ese esfuerzo, por favor No de favor, sino es una obligación Porque ahorita tiene su puesto Usted viviendo en la república Entonces, como súplica Los pueblos indígenas Carecen de esa ley Como somos ignorantes Así nos castigan En la ley de procesión En la ley de procesión en un tláhuil de criollo mamu maqui patlaca que se quita mangi ni ni que estuha patmates palegurica para ma mamopuligusa mamu pespistilica cuando te jua te quiti en tu milan noche para ti cuasque cuali tláhuil cuan ne en yehua na me juan titsi en den camara de diputados kineki ma puligus perente hua amotik neki ma puligus mak texpalegurica para ma yehke oxeki kuali tláhuil makamu denamu kuali kanin tláhuil nel texpilia nostril denikantokniwa ma texpalegurica para ma gamo puligus en su kama tláhuil chilek kushkú tláhuil kaskinean huiitán na makhtagalaw guin gushikin kien ima gchinaaw guin gushikin kilekis ginaaw na ibda makhtagalaw